Bueno, vamos a jugar los Juegos Olímpicos Universitarios en Taipei. Y bueno, se dio porque con la Uni fuimos a jugar un amistoso contra Rosario Central, que es el equipo que dirige la directora técnica de la selección, Rosana Gómez. Y bueno, le gustó como jugamos y se contactó con el profe nuestro. Y también nos escribió así y nos interesaba formar parte, que quedábamos preseleccionadas. Y después, unos días después, dio la lista definitiva y estábamos ahí. ¿De qué jugás? Delantera. ¿Vos jugás delantera? Delantera, sí. ¿De delantera por afuera o de nueve? Por afuera. Me gusta por derecha, pero me ponen por izquierda. Bueno, ¿sos derecha? Zurda. Ah, sos zurda, claro. ¿Y qué? ¿Te queda más cómodo? ¿Para enganchar para adentro? Enganchar para adentro y le pego. Claro. Sí, ¿y tu otra compañera que va, de qué juega? Central. De central. O sea, que va una defensora y una taca. Sí, zurda también. ¿Y han podido entrenar todas juntas o ahora recién se van a conocer? Nos vimos juntos dos veces a jugar. El último fue un cuadrangular que estaba invitado River, Rosario Central y la Universidad. Y la Selección. Claro. ¿Y cómo te fue ahí? ¿Jugaste titular? ¿Cree que te tienen los planes? No sé si de titular, pero sí, entré junto con Rob los dos partidos. Sí, arrancamos jugando y bien nos fue. Demasiado bien, por ser que no nos conocemos tanto, pero bien. ¿Cuál es la característica tuya? ¿Sos rápida o tenés buena pegada? Sí, rápida, en el uno contra uno. También, bueno, pegada en el área de distancia. ¿Hace cuánto tiempo que jugás? Jugaba cuando era chiquita, pero después no jugué más y empecé básquet. Y ahora, tres años que empecé en la uni. Y ahí estuve siempre. ¿Y ahora te han dicho cómo va a ser el viaje? Porque independientemente de la competencia, me parece que es ir, mejorar, la oportunidad de conocer y demás, ¿no? No, no nos han dicho. Sé lo único que son 36 horas de viaje. Pero no sé dónde hacemos escala y esas cosas. ¿Cuántos son los que viajan? 258. Una barbaridad, van de muchos deportes. O sea, ustedes van como selección de fútbol y van de muchos deportes. Claro, sí. Son como los Juegos Olímpicos. Todos los deportes y es la delegación más grande que va. De lo que has visto, ¿hay alguno, aparte de tu compañera, que van a jugar al fútbol, que vaya en otra disciplina, que sea de Río Cuarto? Mi profe de fútbol me dijo, una chica de atletismo, me parece, pero no sé el nombre. No le sabe. No, no sé el nombre. Bueno, pero con toda la idea de, ¿sabés con quién se van a enfrentar o todavía no está el sorteo? No saben. Sí, dicen que es el grupo de la muerte. Jugamos con las locales, Corea y Estados Unidos. ¡Uh! El fútbol más desarrollado de todos. Sí. Bueno, pero va a ser... Me imagino que no es tan importante el resultado, si bien todos vamos a ganar, pero me da la sensación de que la experiencia es espectacular. Sí, lo importante es disfrutar y vivir la experiencia esa, que creo que va a ser única para todas. Y bueno, si podamos ocupar un lugar en el podio, mejor. Sí, mi papá está feliz. Él jugaba al fútbol, jugó siempre. ¿De qué equipo sos hincha? De Boca. De Boca. ¿Y tu papá jugaba también acá? Sí, jugaba acá. Jugaba en... Ah, en Banda Norte. Jugaba en Alberdi y después en Banda Norte. Ah, en Banda Norte.